Proceso 30940, el magistrado oponente fue Luis Quintero. En virtud de los principios de limitación y no reforma en peor, consagrados en el artículo 204 del Código de Proyectos Penal y 31 de la Constitución Política, la sala centrará su atención en la revisión de los aspectos impugnados y, como consecuencia obvia, aquellos que resulten indescendiblemente vinculados a su objeto, sin que sea permitido agravar la situación del procesado en cuyo favor se interpuso el recurso por tratarse de apelante único. Recuérdese que el tipo penal de prevaricato por acción por el cual fue condenado el juez exige que la resolución, dictamen o concepto sea manifiestamente contrario a la ley. Esto es, que no basta que la providencia sea ilegal, sino que la contradicción con la ley debe ser de tal entidad que se advierta de modo ostensible. En otras palabras, el tipo penal se encuentra constituido por tres elementos a saber, un sujeto activo calificado, es decir, que se trate de servidor público, que ese funcionario profiera resolución o dictamen y que éste sea manifiestamente contrario a la ley. El artículo 388 del decreto 2700 del 91, vigente para la época de los hechos, contempla que la medida de aseguramiento para los imputables procedía cuando en contra del sindicado resultaba por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso. Es decir, que de la unidad probatoria se deduzca que el indicado es probablemente responsable de los cargos que se le atribuyeron en la diligencia indagatoria. Dicho de otra manera, el juez en la decisión se actuó de proferir medidas de aseguramiento en detención preventiva en contra procesado. Contrario de manera evidente el contenido del artículo 388 del decreto 2700 del 91, puesto que adoptó esa providencia en contravía de los preceptuados en la mentada norma. La vida cuenta que la prueba rimaba el plenario, indicando en grado de probabilidad que éste participó en el secuestro de la señora Bayron. De ahí que no le asista razón al impugnante cuando afirma que la decisión proferida en la providencia calificada como prevaricadora fue ponderada y justa. En tanto que la prueba ha llegado al diligenciamiento, evidenciaba una situación jurídica distinta a la resuelta en la resolución. Que la gente del Ministerio Público no hubiese interpuesto ningún recurso contra la mentada de resolución tampoco lleva a inferir que la providencia se ajustó a derecho, puesto que no se está en presencia de una simple discrepancia respecto al mérito que ha debido dársele a la unidad probatoria, sino que la crítica radica en que se desconoció la misma, al punto que se indicó contrariando su realidad, que de su apreciación no se infería la responsabilidad en grado de probabilidad del procesado, contrariándose así con lo preceptuado en el citado artículo 388 del decreto 2700 de 1991. En consecuencia, resulta jurídico predicar que la providencia dictada por el juez fue manifiestamente contraria a la ley, en tanto que con ella se dejó en libertad a una persona que en ese instante procesal indicaba que era probable responsable del secuestro y posterior desaparición de la líder social del banco, señora Beino. En cuanto al aspecto subjetivo del delito de prevaricato por acción, crítica que eleva el recurrente estima a la Corte la razón que le asiste al tribunal para haber concluido que la conducta del juez, al proferir la providencia manifiestamente contraria a la ley, fue donosa. Habida cuenta que, dadas las experiencias del funcionario judicial, lo hacía conocedor de los presupuestos consagrados en el artículo 388 del decreto 2700 ya citado, y que no se trataba de un acto discrecional del funcionario judicial, sino un imperativo legal. De otro lado, ¿cómo no inferir el dolo en el comportamiento del fiscal acusado cuando en la providencia tildada como prevaricadora no aparecieron las pruebas, sino que de manera tajante plasmó la inexistencia del delito de secuestro y la irresponsabilidad del sindicado, sin saberse las razones de orden fáctico y jurídico que lo llevaron a arribar a esa conclusión máxima cuando los elementos del juicio indicaban la participación del procesado en grado de probabilidad en el secuestro de Bayron. El síntesis, tal como se ha venido analizando en el cuerpo de esta sentencia la providencia dictada por el juez en el proceso seguido contra el procesado en el sentido de abstenerse de imponer medidas de aseguramiento resulta abiertamente contraria a la ley al desconocerse lo consagrado en el artículo ya citado 388 del decreto 2700 y de esa manera el citado sujeto obtuvo una libertad que riñe con el orden jurídico. Frente a este punto vale recordar como también de manera amplia lo ha sostenido en la jurisprudencia de la sala de la corte que cuando se acredita una especial motivación en haber procedido de manera contraria a la ley se facilita la demostración del móvil pero también ha dicho que si tal circunstancia no acaece ello no significa que el conocimiento y la voluntad de transgredir de la ley desaparezca. Recuérdese que en la actualidad no se requiere de ingredientes adicionales en los que concierne con la demostración del dolo en el prevaricato por ejemplo simpatía o animación hacia una de las partes pues sólo reviste condición fundamental que se tenga conciencia de que el pronunciamiento se aparta ostensiblemente del derecho sin que importe el motivo específico que el servidor público tenga para actuar así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!